Ey, Eric White, la nueva era está sonando Mi sueño es chico, ser millonario, sacar la mamá afuera del barrio Gáname la funda en los escenarios, si necesario Voy a seguir negociando, facturando a diario A Dios que me mande lo mío, estoy aborrecido con este salario Adquirir paciencia me cuesta, soy el príncipe en las apuestas Haciendo money, cambiando mi story como Pablo en los ochenta Ahora en el barrio soy quien representa No creas de quien aparenta, que todo lo que te dice inventa Ey, voy a morir intentándolo, tendré un millón o quizás dos Y si tengo tres, mataré el estrés, ayudar a tu hasta el que no me cree Callarle su boca pa' que no peleen No tire la toalla, me no caeré Me no caeré Ey Corono, corono, oraciones de fe Yo me muero rico con verde de cien Benjamín el nuevo, sacado del banco Botella de whisky, humarse de Ben Viajando en Italia, cenando en un tren Conocer Europa con toda la tropa Y abrir otra cuenta con Euro y Yen Con Euro y Yen Lo soñé de chico, tuve la visión Yo le dije a mami que pronto saldría en televisión No me equivoqué al tomar acción Ha sido el progreso y todo se cumplió Hacer esta música es mi adicción Así vos sentiste esta conexión Ey Viajando portal en portal Llegando a la meta Estoy a punto de llegar Voy por la línea recta Con mi manada te estamos esperando Así que no te metas Al falso le sacamos esa careta Ey Esto es por mamá y por papá Yo no lo voy a defraudar Yo estoy puesto pa' coronar Aunque me cueste voy a llegar Un sueño de chico, ser millonario Son las mamás fuera del barrio No me la fundan, lo va a sonar y es innecesario Voy a seguir negociando Facturando a diario A Dios que me mande lo mío Estoy aborrecido con este salario Corono, corono, oraciones de fe Yo me muero rico con verde de cien Benjamín el nuevo sacado del banco Botella de whisky, un Marce de Ben Viajando en Italia cenando en un tren Conocer Europa con toda la tropa Y abrir otra cuenta con Euro y Yen Con Euro y Yen Todos tenemos un don Te toca a vos descubrirlo Pa' llegar a donde tu quieres Esto va por mi familia La nueva era Erick White ¡Suscríbete al canal! Moral por suscríbete al canal! viajante Tres 21